La cultura celta está llena de misterios mágicos que unían a su civilización con el mundo y la naturaleza. Su apreciación por lo la astrología les permitió percibir el mundo desde un ángulo totalmente diferente, aunque su tradición se ha ido desvaneciendo con el paso de los siglos, aún se conserva mucho de su conocimiento y entendimiento astral, entre ellos su amor y respeto por la madre naturaleza. De acuerdo a la astróloga María Ángeles Palacios, los celtas desarrollaron sus propios signos del Zodíaco y los enfocaron en su amor por los árboles. Cada uno representa las fortalezas de una persona y aquí te diremos cuál es el que mejor describe tu personalidad. Abedul, del 24 de diciembre al 20 de enero, las personas nacidas entre estas fechas se caracterizan por ser líderes y natos y poseer una gran paciencia. A pesar de ser muy sociables y estar rodeados de personas todo el tiempo, su carácter es mejor dicho reservado, pues ama la tranquilidad. Otro aspecto que los define es que prestan mucha atención a sus carreras y vocaciones y es por esto que suelen alcanzar el éxito fácilmente, foto, un splaserval, del 21 de enero al 17 de febrero, si naciste en este periodo de tiempo entonces tu signo astral celta es el serval. Este árbol representa a las personas con grandes sentimientos humanitarios y una visión a largo plazo que les ayuda a trazar planes a futuro con mucha facilidad. Su personalidad se define por ser libre y muy original, además de que se sienten muy atraídos por vivir experiencias nuevas en la vida. El aliso, del 18 de marzo al 14 de abril, los nacidos bajo el signo del aliso son personas de alma libre que no soportan sentirse atados. Siempre tienen grandes proyectos en su mente y se enfocan mucho en su futuro por lo que no se quedarán al lado de alguien que intente frenar sus sueños. Entre sus características más fuertes podemos mencionar su gran sentido de competitividad y su amor por la libertad. Fresno, del 18 de febrero al 17 de marzo, probablemente uno de los signos más complicados de entender, ya que tienen una personalidad dual que se asemeja mucho a la de Géminis. Por un lado tienen un lado altamente sensible, pero por el otro pueden sacar a relucir un lado salvaje que los orilla a volverse muy prácticos en todo lo que realizan en la vida. S.A.U.C.E. Del 15 de abril al 12 de mayo, este signo se define por poseer una personalidad muy misteriosa y difícil de conocer a profundidad. Son pocos los privilegiados que conocen el verdadero yo de aquellos nacidos bajo el signo del sauce. Entre sus cualidades destaca una prodigiosa habilidad para entablar negocios y una memoria que les permite recordar hasta el detalle más pequeño de algo que sucedió hace mucho tiempo. Foto, un splas espino, del 13 de mayo al 9 de junio, los nacidos bajo el signo del espino son alegres y poseen gran carisma, son el tipo de personas que siempre están rodeadas de muchos amigos y son muy apreciados en todos los lugares a los que llegan. Aunque son muy honestos y amables, también tienen un lado oscuro que de ser provocado puede despertar un lado completamente opuesto a su personalidad amable. Robles, del 10 de junio al 7 de julio, si eres del signo Robles eres alguien que detesta la mentira y que no tolera a las personas deshonestas. Robles, poseen una personalidad impulsiva que los orilla a tomar decisiones precipitadas de las que a veces se arrepienten. Por otro lado, son líderes sinatos y suelen ostentar cargos de gran poder o responsabilidad, acebo, del 8 de julio al 4 de agosto, uno de los rasgos más característicos de este signo es que son muy sensibles a la opinión de los demás. Su personalidad tranquila los orilla a no tomar demasiados riesgos en la vida y a siempre buscar estabilidad en todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo en el amor, suelen quedarse con sus parejas de juventud, avellano, del 5 de agosto al 1 de septiembre, los avellanos poseen un carácter firme que les permite tomar decisiones difíciles de la mejor manera. Su personalidad neutral los orilla a asumir roles de organización o mediadores ante los conflictos ajenos. También son muy organizados y saben administrar su tiempo y recursos de una forma muy eficiente, para, del 2 de septiembre al 29 de septiembre, se consideran los artistas del horóscopo celta, pues son muy creativos y sensibles. Poseen un estado del ánimo cambiante que los lleva de estar eufóricos a sentirse profundamente deprimidos, estos cambios son a la vez su motor para crear nuevas cosas. Lo que más desean en la vida es encontrar armonía y paz en su vida, piedra, del 30 de agosto al 27 de octubre, son considerados los videntes del horóscopo y tienen una gran habilidad para interpretar los sueños. Suelen sentirse angustiados o temerosos con facilidad y escapan de cualquier situación incómoda o complicada. Los nacidos bajo el signo de la hiedra son también protectores de su familia y hacen lo que sea necesario para que los suyos no sufran. Foto, unsplascaña, del 28 de octubre al al 24 de noviembre, este signo posee un carácter firme que lo orilla a ser autoritario en muchas ocasiones. Suelen ser un poco individualistas y siempre buscarán el beneficio propio y el de los suyos por sobre todas las cosas. Poseen un gran talento para los negocios y pueden llegar a ser muy persuasivos. S.A.U.C.O., del 25 de noviembre al 23 de diciembre, tienen una intuición muy desarrollada y raramente comenten errores cuando pronostican algún acontecimiento. Entre sus rasgos más distintivos se encuentran su capacidad para imponer respeto y despertar gran admiración entre quienes le rodean. ¡S.A.U.C.O.! 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 ¡Gracias!